Vamos a cantar y las penas olvidar en sus vidas Únete al compás y las horas pasarás divertidas Con la luz de tu sol junto a mi corazón La misma tentación otra vez sentirás Tra la la, que siga la fiesta, tra la la, ponte el movimiento Tra la la, ya llegó el momento, ya Ven con mi ilusión y bailemos con pasiones En este ritmo Acércate y más que en tus brazos sentirás mi latido Deja que la emoción te invite a soñar A llorar, a reír, a querer y a vivir Tra la la, que siga la fiesta, tra la la, ponte el movimiento Tra la la, ya llegó el momento, ya Ven con mi ilusión y bailemos con pasiones de ritmo Acércate y más que en tus brazos sentirás mi latido Deja que la emoción te invite a soñar A llorar, a llorar, a reír, a querer y a vivir Tra la la, que siga la fiesta, tra la la, ponte el movimiento Tra la la, ya llegó el momento, ya Tra la la, que siga la fiesta, tra la la, ponte el movimiento Tra la la, ya llegó el momento, ya Tra la la, que siga la fiesta, tra la la, ponte el movimiento Tra la la, ya llegó el momento, tra la la, que siga la fiesta, tra la la, ponte el movimiento Tra la la, ya llegó el momento, tra la la, que siga la fiesta, tra la la, ponte el movimiento Tra la la, ya llegó el momento, tra la la, que siga la fiesta, tra la la, ponte el movimiento Tra la la, ya llegó el momento, tra la la, que siga la fiesta, tra la la, ponte el movimiento Tra la la, ya llegó el momento, tra la la, que siga la fiesta, tra la la, ponte el movimiento